¿Qué es el Hormigón? Mi nombre es Noel Allestas, vengo de Nicaragua y soy ingeniero civil. Me he apuntado a este máster porque considero que, obviamente, el hormigón es la base de nuestro trabajo como ingeniero civil. Por lo tanto, tenía esa inquietud de tener que reforzar los conocimientos y que pasé que en España, porque es más reconocido en nuestros países a la hora de encontrar un trabajo. Además, de que se emplean técnicas que nosotros no tenemos. Lo que más me ha gustado son los métodos de estudio. Está la teoría, pero a la misma vez es teoría, programa, práctica y te ayuda a reforzar los conocimientos que estás aprendiendo. No solo teoría, teoría, teoría. Perfectamente. Es más, la primera oferta de trabajo que he tenido ha sido porque he estudiado este máster. Y ha sido para gestionar plantas de hormigón, productos prefabricados y canteras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!